La sandía se puede producir muy bien en el Chaco Paraguayo, es un cultivo amigable a nuestro clima y a nuestro suelo del Chaco Paraguayo. No es muy exigente en cuanto al agua, un recurso de la que carecemos prácticamente todo el año aquí en esta región. Les invitamos a conocer una charla técnica llevada a cabo en la Expo Pioneros, donde se presentó acerca de cómo hacer la siembra de este cultivo y la presentación de cebolla híbrida. El día de hoy estuvimos acá compartiendo con los productores una charla técnica comercial sobre lo que es el cultivo de sandía en el Paraguay. El cultivo de sandía en el Paraguay siempre se siembra en torno a los 4.500 hectáreas aproximadamente. Este año no fue un año muy bueno para la sandía en el Paraguay y prácticamente en todas las regiones, porque tuvimos temperaturas muy bajas. Hasta ahora solemos tener temperaturas bajas por la mañana, entonces nosotros sabemos que la sandía es una cucurbitácea de clima tropical. Le gustan temperaturas altas, entonces con estas condiciones se complicó bastante la producción, se sembró mucha cantidad de área, pero estamos teniendo muy poca producción. La temperatura ideal que necesita la sandía para su buen desarrollo, para una buena productividad, es entre los 25 a 35 grados centígrados. Bueno, aquí en el Chaco, ¿cuál sería la variedad que mejor se adapta? Para tener en cuenta también un poco un clima adverso, aunque es un cultivo que no precisa de mucha agua, entiendo Ingetino. Es un cultivo, si vamos a hablar de materiales, hay muchos materiales en el mercado, pero la variedad olimpia es la que nosotros, inclusive estuvimos hablando hace rato, hay productores que ya sembraron acá en la zona, sale bastante bien ese material y requiere de... Estuvimos hablando, tocando todos los puntos justamente del tema de necesidad de agua de la sandía. La sandía se puede hacer de varias formas, se puede hacer con riego, se puede hacer sin riego. Dimos hoy la alternativa de que en el caso en que nosotros sabemos que el agua en esta región es un recurso muy escaso, entonces hay que cuidar bastante. El cultivo de la sandía se puede hacer sin agua, sí se puede hacer sin agua, pero para ello haciendo una buena preparación de suelo, utilizando un sistema de siembra directa con abonos verdes que me permitan dejar sobre la superficie una buena cobertura de paja y para que de esa forma yo pueda mantener la humedad, pueda guardar la humedad, pueda cubrir a mis plantas de las malezas y así darle las condiciones que necesita para que pueda desarrollarse bien. Estuvimos presentando hoy, el día de hoy, lo que serían las variedades y las híbridas de cebolla. Para los productores interesados aquí en la zona es un rubro muy interesante, es un rubro alternativo para el productor, para un ingreso, valga la redundancia, alternativo, con mucha, muy prometedora para la zona. Pudimos recoger las impresiones de los participantes en esta charla técnica sobre producción de sandía y también cebolla. Para mí es muy interesante porque es una muy buena presentación de diferentes variedades, de que es una experiencia oriental y los visitantes son muy contentos con esa presentación y yo, por ejemplo, yo soy también muy contento con la presentación de las cebollas, de muchas variedades.